¡Volvemos a modo siesta y tal cual lo habíamos adelantado antes de irnos a la pausa! Ya está con nosotros Roberto Rolán con su dilatada trayectoria como joquista, como deportista y ahora con esta importante responsabilidad de ser el titular, el presidente de la Federación San Juanina de Patín. Nada más y nada menos. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, a ustedes a los televidentes, muy buenas tardes. Un gusto verte Roberto. Un nuevo desafío en tu vida. Sí, que no pensaba contra el apoyo de la familia y por ahí de los muy amigos. Tome la decisión, bueno, me fueron a buscar 15 clubes otra vez y esta vez dije, bueno, con estas condiciones, es decir, si realmente la situación de las instituciones y del deporte en sí está complicado, pero en el sentido de que está complicado desde las bases. No es otra realidad que somos campeón del mundo, pero si no se actúa rápidamente, a corto plazo vamos a empezar a tener problemas. Roberto, hubieron elecciones en la Federación. Hubo otra lista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hubo dos listas que se presentaron, prácticamente las mismas instituciones que venían trabajando y otra que yo encabezaba y que, bueno, gracias a los jugadores y a las instituciones que votaron democráticamente se salían. O sea, indudablemente hubo sectores que votaron a la otra lista también. ¿Cuál es la relación que tienen ahora ustedes que son, bueno, el oficialismo, digamos? No, no, mirá, yo vengo, una de las cosas, de las condiciones, entre comillas, que a la hora de que me ofrecieron esto era para hacer realmente cambios estructurales importantes dentro de la Federación. ¿Qué? Yo venía escuchando, o que vengo escuchando en los últimos 10 años, la misma problemática que se van agudizando. Hoy no está ajeno aquello, entonces si yo asumía, con Roberto Barracín, que era una persona que también es del hockey, que esa fue una de las condiciones, lo demás, ¿qué es lo que te quiero comentar? Es decir, muchos dirigentes que terminan siendo padres, porque son los que apoyan las instituciones, son los que también están, y esos se van renovando, entonces muchos dirigentes yo no los conocía. Pero como le dije, no es un problema la lista. Yo me voy a manejar con lo que son los dueños prácticamente institucionalmente de la Federación, que son los presidentes de las instituciones deportivas. Mi forma de trabajar, es decir, lo que pasó en las elecciones, que democráticamente se eligió, ya quedó en el olvido. Yo no ando mirando... Ahora hay que sumar fuerzas, ¿no? Yo para atrás no soy una persona que miro para atrás, es decir, muchas veces para corregir las cosas que hice mal, pero con respecto a esto, no, yo me dio amnesia cerebral. Pero está bien, porque se necesita armar equipo pensando en el bien del hockey. ¿Y con qué federación te has encontrado, Roberto? ¿Con qué clubes? ¿Qué ves? Mirá, con una situación complicada en el sentido de que estamos a mitad de año, esto se tendría que haber hecho ya a fines del año pasado, donde se podría haber hecho toda la planificación anual, como corresponde. Entonces, lógicamente, todo este proceso que fue dilatando a esto, ha llevado a que haya muchas cosas por definir en el día a día, con los proyectos propios del día a día. Y nosotros que tenemos idea pensando, es decir, que en esto tenemos que llegar a un acuerdo con los presidentes, es decir, ¿a qué hockey queremos? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el plan estratégico? ¿Cuál es la visión de estos programas a mediano plazo? Y lo que pasa es que, bueno, nos hemos encontrado con que hay muchas cosas del día a día que tenemos que ir solucionando, siendo que, sobre todo en lo económico, no tenés muchas opciones, posibilidades, porque ya está todo afrontado y todo gastado. Pero bueno, yo he trabajado, he sido presidente en varias instituciones, he trabajado en la parte institucional y sé que muchas veces te encontrás con las problemáticas que... ¿El dinero de este año ya no está en la federación? Hay parte sí, parte no, hay deudas, es decir, en esto no te puedo decir concretamente porque todavía no podemos ver toda la documentación respaldatoria a los balances, pero en la asamblea que se eligió autoridades también estaba la posibilidad de aprobar los balances y no se lograron aprobar, es decir, los últimos tres años de gestión no están los balances aprobados. ¿Tres años sin aprobar balances? Claro. Esto es un desafío para resolverlo, ¿no? Sí, y por eso, como las instituciones y los presidentes a través de las instituciones son, es la federación, con más razones entre todos tenemos que ver para solucionarlo y por otro lado para tener en cuenta a futuro, digamos, que muchas veces el asumir una responsabilidad de una presidencia implica todas las responsabilidades que con ello contrae. ¿Ha tenido alguna explicación de Nancy Herrera, la expresidenta? No, 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 porque en realidad estamos en este proceso, la parte del secretario está con nuestro secretario, que es Roberto Alvaracín, viendo los detalles, todavía falta presentar la parte formal donde personalidad jurídica ya no pueda otorgar, digamos, convalidado todo cómo se desarrolló la asamblea, donde eligieron presidente y a partir de ahí poder también hacer toda la parte administrativa, por ejemplo, los bancos. Hoy no tenemos todavía la firma nuestra y no podemos acceso. O acceso a movimientos bancarios, claro. Pero bueno, yo calculo que a la brevedad se van a ir solucionando. El tema del fixture es complicado porque tenemos que determinar un fixture a fin de año. Es decir, una de las quejas importantes de los clubes es que después terminan jugando en la Navidad, enero. Pasa todos los años lo mismo. Categorías inferiores que están a lo mejor parados ahora un mes, tres semanas, dos meses y después terminan jugando todos juntos a fin porque no se termina el año. Bueno, creo que hay una falta de planificación y sobre todo, ¿qué es lo que se viene? Se viene un debate con todos los presidentes, como te comentaba, de qué hockey queremos para el ya, a mediano y largo plazo y dentro de esa discusión, cómo nos vamos a plantar con respecto a nivel nacional. Hoy hemos perdido autoridad a nivel nacional y bueno, se toman decisiones desde Buenos Aires donde hay campeonatos argentinos que a ellos hay que pagarles la parte de ellos, que es la parte de la inscripción y es fácil decir, por ahí, che, lo jugamos en Entre Ríos y son 12 los equipos de San Juan que tienen que trasladarse, que hoy un costo son de 300 por jugador, 300, 400, 500 mil pesos por jugador, son 3, 4, 5 millones mínimo que para poder jugar, donde viajan 12, 10 equipos sanjuaninos con dos de Buenos Aires, dos de Mendoza y uno y bueno, eso es decir, hoy la situación económica de las instituciones es como la que vive el país, como la que vivimos todos, es problemático y creo que hay que evaluar bien todo ese tipo de torneo porque los clubes no van a tener la posibilidad de afrontarlo. Entonces, hay formas, es decir, si son 10, 12 equipos los que se tienen, bueno, yo creo que hoy, entonces es fácil decir, se juega un campeonato acá, otro acá, allá, allá, con tal de que yo recaudara. Sin ver las consecuencias y los costos. Y sin la organización, es decir, yo doy la orden, pero yo no tengo nada. Roberto, Alvarra Sin, que te acompaña en la Secretaría, ¿es el exjugador de hockey? Claro, sí, ha sido jugador de hockey, dirigente y entrenador. Y entrenador. Pero inclusive, digamos, como cabeza un poco, pero tenemos un apoyo fuerte de todas las instituciones que nos votaron, estoy hablando con algunos que no los conocía de la otra lista, estoy hablando de una forma personal, todavía sin haber podido asumir para hacerlo legalmente como corresponde y creo que estoy teniendo una grata sorpresa en el sentido de que todos coincidimos en lo mismo. Así que yo creo que vamos a poder ser capaces de todo. ¿Con la gente de la Secretaría de Deportes han podido dialogar? Y no, porque todavía no soy autoridad y segundo porque creo que lo que hay que arreglar primero es la casa, es decir, para ver cómo estamos y a partir de ahí sí tener contacto con las autoridades que siempre han habido apoyo por parte del gobierno y yo creo que eso van a continuar, siendo que también la provincia tiene que estar, el gobernador ocupándose de muchas situaciones. Bueno, el deporte es parte de ello también, así que yo no creo que vayamos a tener inconvenientes entre las medidas posibles que ellos tengan, pero lo primero es que tengo que saber dónde estamos parados. Roberto, sos una persona que tiene mucha experiencia, es tu vida el hockey, con tu vida también en Europa, con este deporte, ¿qué se necesita para que el hockey en San Juan primero llegue a los departamentos alejados, cosa que se intentó en alguna oportunidad y más de causete no se pasó? Y después que sea un deporte nacional, que no se limite a San Juan-Mendoza-Mendoza-San Juan. Sí. Como bien decí vos, primero el desafío, si yo hoy estoy en el tema diario, desde las notas que llegan, no puedo pensar en cómo avanzar y evolucionar. Es decir, que tengo que arreglar primero todo el tema administrativo. Sí hay proyectos que lo tengo pensado hace mucho tiempo y que lo fuimos y se fue allonando con muchos ex-campeones del mundo, muchos ex-jugadores, que hoy me han llamado muchos para decir en lo que necesité, vamos a estar, vamos a colaborar. Es importante que ex-jugadores empiecen a asumir el rol dirigencial. Creo que hoy con estas características lo tenemos a Raúl Monserrat en la Unión Vecinal de Trinidad, pero creo que es una problemática que no la tiene solo San Juan, lo tiene a nivel argentino y a nivel mundial. Es decir, el hockey siempre ha sido manejado por gente que nunca jugó el hockey. Puede ser una de las problemáticas. Bueno, el Martinazo está metido. El único, el único que está ocupando un cargo en los últimos años, con mucho sacrificio, pero creo que hay que apoyarlo, hay que colaborarlo y hay que sumarse gente porque creo que solo tampoco nos puede llevar esta patria. ¿Cómo hacemos para vender el hockey sobre patines? Que es un buen espectáculo. Las veces que se televisó la gente quedó encantada. Yo he venido en la costa y caminando, antes corría, ahora no puedo correr, pero caminando la gente te decía, yo te he visto los Juegos Panamericanos, te he visto, es decir, creo que es un desafío a tener. Es decir, la incursión de la televisión en el hockey. ¿Cómo lo vendemos para que sea un espectáculo y a partir de ahí también que sea rentable para la gente de la técnica y del equipo, pero también de qué forma podemos ayudar a los clubes deportivos que son los que necesitan? Bueno, como pasa en otros deportes, tampoco se está descubriendo mucho. No, no, si aquí se trata... Por ahí darle la forma al hockey. Martín Azul algo dijo cuando hablamos con él hace un par de meses sobre esto de la televisión, de hacer un deporte con algunos otros tips. Sí, ese es un desafío, es un desafío de que creo que yo tengo uso de razón, está. Nunca se ha podido conseguir, pero creo que inclusive ahora con el avance tecnológico, con toda esta forma de streaming, toda esta nueva tecnología, creo que puede ser factible y puede ser más fácil, por un lado, ver a nivel de leyes de qué forma podemos... Ya estamos en contacto con algunos presidentes de federaciones para ver cómo reflotamos por ahí alguna ley que pueda beneficiar también a las instituciones deportivas. En fin, es lo que me tengo que ocupar porque las instituciones están bien atendidas por sus dirigentes, la federación una vez que la organicemos y se normalice todo desde lo administrativo hasta lo económico, mi desafío pasa por ahí. Bueno, la mirada ha cambiado incluso ahora. Digo, antes estaba esperando cuánto falta, se lo pidamos al Estado, ahora no. Es más autosustentable la cosa. Es que ese sería el objetivo porque está muy bueno el apoyo siempre del Estado y del Gobierno porque es una pata importante dentro de lo que es su estructura, pero no puede depender pura y exclusivamente del Estado porque hoy mismo el Estado tendrá mucho más, por ahí, ocupaciones o preocupaciones en la cual ocuparse que el deporte en sí. El deporte lo va a sentir porque en los últimos años ha tenido una ayuda más que importante por parte del Estado y creo que hoy, como está la situación, no creo que pueda darle toda esa posibilidad de que antes se le estuvo dando y bueno, yo creo que hay que ayudarlo también. ¿Cómo se atrae a las empresas? Bueno, hay leyes incluso. Hay que, por eso te digo, reflotar leyes o realizar leyes nuevas para que también se vean... ¿La ley Juan José Chica? Por ejemplo. Porque esa ley ya no está más. No está más, pero sí se puede copiar en el sentido de ver en qué se falló, en qué se hizo mal, ayornarla y llevarla a la... Para que esos impuestos de empresas vayan a los clubes. Porque también, bueno, pero por ejemplo también, entonces con eso te digo, esa es la historia, evaluemos qué es lo que, por qué después se frenó, se derogó, porque hubieron a lo mejor desprolijidades, hubieron una serie de cosas que... No se distribuía bien una cosa. O que no llegaba... El argumento original de la ley no se terminó utilizando de buena manera. Digamos, para que sea una cuestión equitativa en clubes chicos, medianos y grandes. Y van a parar, por lo general, a clubes grandes. Por eso, viendo eso, a lo mejor podemos hacer algo que les sirva a las empresas, que les sirva a las instituciones deportivas y que les sirva al gobierno también. Claro. Esa sería... Bueno, son de los desafíos, como te digo, a cumplir algo que nunca... Las cosas que no se pudieron lograr, ver si soy capaz, al menos, comenzar, para que cuando haya las renovaciones... Yo no creo en la perpetuidad de los cargos, no creo en que Roberto Roldán es... No, no, yo soy, yo estoy de paso. La federación, los clubes son los importantes. Nosotros estamos de paso, que nos eligen para... Y tenemos que hacerlo lo más claro, honestamente, visible y posible en dejar algo. Esto es un poco de volver, por eso es mi pasión y por eso acepté. Se te ve con mucha pasión, con muchas ganas, Roberto, con la idea bien clara. Yo estoy agradecido, este deporte a mí me abrió las puertas, me formó, me educó, acompañó a toda la formación personal mía, sumada a la familiar, a la educativa. Y gracias a eso, hoy puedo decirte, mirá, soy ciudadano Oli, a partir de ahora, que, bueno, en realidad, explicar que sacaron un comunicado que todo lo que fueron... Que fueron parte de los Juegos Olímpicos, nosotros fuimos mediadistas de oro. Claro. Se te pueden... Barcelona 92. Claro, puedes sumar a tu nombre Oli, que en realidad significa que son deportistas... Olímpicos en todo el mundo. Pero bueno, esto es una... Pero qué orgullo, ¿no? Bueno, y yo llegué a eso gracias a este deporte. Entonces, por eso, cómo no me van a buscar 15 clubes, cómo no voy a... Estoy muy tranquilo, estoy muy bien, cómo no voy a... ¿Se puede soñar en ese sentido, Roberto, algún día que el hockey sea olímpico y no invitado especial como fuera en el 92, por ejemplo? Bueno, eso es un... Hasta en ese momento, los deportes olímpicos tenían que reunir ciertas condiciones. ¿Está bien? Es decir, que se jugaran en los cinco continentes, por eso los anillos. Claro. Una cantidad mínima de países que los practiquen. Por eso Samaranch, él había jugado el hockey, por eso lo lleva a España. Después, por cuestiones que yo digo que fueron yo y el grupo de exjugadores que estuvimos ahí, fue por cuestiones políticas o dirigenciales, más bien. No políticas, dirigenciales, política deportiva. Pero dirigenciales que yo creo que no veían más allá de las posibilidades o por ahí se podrían empezar a conocer muchas cosas que no interesaban en ese momento. Entonces, son los que ellos mismos truncaron la posibilidad de ser olímpicos. Hoy, te digo que no sé, siempre es bueno llegar a ser olímpico, pero a partir de ahí, por eso es que se hacen los roller games. Los roller games, en realidad, son los juegos olímpicos del patín. Exclusivamente de todo lo que tiene que ver con patín. Como están los juegos de invierno, por la nieve. Entonces, yo lo veo que puede ser muy potable este tipo de juegos, el del patín, donde están todas las disciplinas, desde skateboard, desde longboard, desde artístico, carrera, hockey línea. Y bueno, es otro espectáculo importante y creo que ahí podemos fortalecer eso. Y si en algún momento, porque el skate, fíjate vos, por eso te decía en la económica, el skate es olímpico. ¿Por qué? Porque, bueno, detrás de eso lo practican 50 millones de chinos, 35 millones de chinos. Y están todas las grandes marcas apoyando ese deporte. Entonces, fue olímpico. No sé si se hacía en todo el mundo, no importó. Y por toda la parte económica. Que no digo que esté mal. Los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron, creo, los primeros Juegos Olímpicos que la organización del evento ganó dinero. Y no solo ganó dinero como organización, sino que se vio reflejado en todas las cantidades de infraestructura que se hizo. Lo que genera turísticamente eso. Hasta ese momento nadie quería organizar Juegos Olímpicos, porque era como una pérdida económica, un gasto más que importante. A partir de ahí, todos se inscriben y todos quieren organizarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente, con este avance de la tecnología, la comunicación y todo, hoy es un espectáculo muy vendible y que todo el mundo lo quiere organizar. Roberto, ¿vas a viajar a Novara en septiembre, a Italia? Mira, en realidad... Hablando de World's K Games, ¿no? En varios mundiales he viajado en forma personal. Tal vez debería viajar, pero yo voy a... Si hay la posibilidad de viajar, yo lo voy a dejar a mi puesto para que lo ocupe cualquier otro dirigente o cualquier sorteo, cualquier dirigente de clubes. Yo estoy muy preocupado y me voy a ocupar de cómo salimos de esta situación que está la federación. Es decir, yo primero quiero resolver esto, porque también es mi orgullo, es mi cara, y mi forma de trabajar es diferente a lo que se viene haciendo. Es decir, yo trabajo en equipo, la idea es conformar equipo, pensando en el hockey, no pensando en favorecer a un club en lo particular. Y espero no equivocarme. En mi vida yo siempre he actuado igual y no voy a venir a cambiar ahora. La gente del hockey me conoce, todo el mundo, yo conozco a mucha gente, otras no, pero no tengo problemas. Y no voy a venir a asumir este cargo para empezar a tener problemas con la gente del hockey, que en definitiva no es mi objetivo. ¿Qué pasó con el pago de las licencias federativas de los chicos? ¿Fue el último inconveniente que tuvo la... Sí, en realidad por lo que fue tan grande la diferencia entre los años anteriores y ahora. Eso se está evaluando, estamos viendo el tema del seguro, porque hoy es como exigencia también el tema, por ejemplo, del seguro. Bueno, ¿qué pasa? Muchos dicen, ¿cuánto hay que pagar? Por ahí es la forma, a lo mejor la cantidad puede ser igual, pero vos decís, bueno, mirá, lo pagás en 12 meses, y cuando vas a pagar 12 meses son 5.000 pesos mensuales, es decir, un paquete y medio de cigarrillo, para el papá, ¿no? Dos cervezas por mes, y tu hijo va a estar cubierto, porque es un deporte de alto riesgo. Y está pasando que cuando aquel que no lo ha pagado y no tiene el alta, y después tenés que gastar mucho más dinero. Para cubrir una lesión. Para cubrir una lesión. Y creo que, como te digo, no sé, fijamente, se pueden modificar algunos, se pueden cambiar algunos valores, pero en realidad yo no sé si sea el tema fundamental. Lo que yo creo que sí puede ser es la forma. O sea, el problema no es el monto, el monto le parece que estaba más o menos adecuado, sino que dilatarlo más en cuotas. Claro, dilatarlo más, vamos a ver, pero todo lo que pasa es que estamos en una situación económica difícil. Y con la inflación que hay, es difícil también dar cuotas fijas para adelante. Es lo que te quería decir. Es decir, vos decís, es 5 mil pesos, pero en dos meses 5 mil pesos ya no te va a alcanzar ni para una Coca-Cola. Claro. Entonces, y yo lo voy a prorratear. Entonces, ese sincericidio que tiene que haber por parte de todos, pero yo creo que lo importante de esto, como lo que está haciendo ustedes, es la comunicación. Creo que ha estado faltando también eso. Que las decisiones que se toman sean consensuadas con los presidentes y que se expliquen para que también, yo voy a hacer reunión una vez que asumamos, voy a pedirle a los presidentes de los clubes, así como me voy a juntar con los entrenadores y los capitanes, en nombre del equipo, me voy a juntar con una delegación de padres que pertenezcan, porque acá la familia al hockey acompaña mucho. Es decir, que son de las personas que hay que escuchar, porque por ahí están en otro lugar que puedes escuchar cosas y que te puede ayudar a facilitar cosas en el día, como ustedes, los periodistas. Es decir, es importante escucharlos, porque ustedes están con otra visión, con otra, les gusta el deporte, bueno, vos concretamente, digamos, ser la buena gente y he tenido la posibilidad de trabajar algunas cosas con vos y en eso agradecerte la invitación a los dos, pero he visto la calidad humana donde vos te desarrollás, cosas que la gente no ve y que yo he podido verlo, así que es sumarme más a eso. Claro. Roberto, te nace el hecho de la dirigencia, fuiste dirigente político, has trabajado en la secretaría, has sido el director de deporte en la capital y tenés un trabajo intachable. Es decir, alguna vez te pregunté en la radio si querías volver a política y creo que fuiste bastante contundente con el concepto que tu idea, por lo menos por ahora, era otra cosa y estabas apuntando a la federación y ahora sos presidente, pero te veo que te manejás políticamente con mucho criterio, es decir, estás haciendo ahora política deportiva, digamos, pero... Siempre he estado vinculado al deporte, pero como dirigente, cuando me convocaron los primeros cuatro años de la secretaría de deporte, terminó como alto rendimiento, se ganó el partido oficialista y yo renuncié, es decir, yo no... creo que mi etapa había... habíamos trabajado muy bien, pero que debería venir otro que pudiera superar, inclusive lo que se había hecho. Me salió una propuesta donde presenté el proyecto con Emilio Baitrochi como capital para el deporte social, que hicimos algunos trabajos en conjunto, salió muy bien. Sé que ahora lo siguen aplicando, es decir, que eso es lo bueno, porque lo bueno se tiene que volver a aplicar y lo que no cambiarlo, mejorarlo, esa es la ley de la vida. ¿Qué te quiero decir con esto? No pasa, es decir, yo me buscaron por algo concreto, yo lo he hecho porque estaba convencido, pero cuando digo hasta acá llegué, por lo que fuere, lo digo, es decir, que no tengo problema. Yo he trabajado inclusive como dirigente del Club Amancay, trabajé mucho con el intendente de Santa Lucía, Marcelo Riego, en la cual siempre lo he dicho y agradezco porque me ayudó mucho en ese momento, como otro señor, Daniel Molina, que estaba en el Ministerio de Desarrollo Humano, una persona, no lo volví nunca a ver más, pero siempre le agradezco. Claro, era el Ministro de Desarrollo Humano. Y bueno, después me convocó Uñac, y ahí conozco al Coquichica, digamos, yo sabía que jugaba la pelota, pero no teníamos relación, y tengo relaciones hoy con, San Juan es muy chico, es decir, nos conocemos todos, con los funcionarios que están actuales, muchos, del mismo Pablo Tabagni, que en la Secretaría de Deportes, él era un atleta de alto rendimiento, es decir, que tenía contacto estrecho conmigo, y como él, mucho más, el gran Chalo Gonzalo Telechea, es decir, y que hoy ellos tengan la posibilidad, está muy bueno, y esto que haya renovaciones, que con nuevas ideas, a mí me parece estupendo, es decir, y en lo que yo sé perfectamente, que los que me puedan ayudar, me van a ayudar, y los que no puedan, no puedan, y no porque sean malas personas. Claro. Es así, la vida es así. Mi familia, porque el momento de Roldán no para, eh, tomarte un descanso. O sea, que yo había pensado, digo, yo a los 50 no trabajo más, me extendí un poquito más, y yo dije, bueno, ya, entonces, mucha, volví a tener toda la parte social que uno va dejando, porque cuando uno, si lo hace con responsabilidad, los trabajos que te llevan, y en los ámbitos que te metes, te terminás, ustedes se terminan juntando, y chico, vamos a estar hoy, y te terminás. Entonces había dejado mucho, así que había retomado un poco la parte social, de muchos reclamos de amigos, de diferentes lugares, y me sale esto, y me dice, pero si no lo dijiste, que no iba... Ni el postre había comido. Y ahora le digo, ¿sabes qué? Me encanta. Mira, disculpame, me he dado cuenta que me encanta. Y cuando a mayor desafío, más me gusta. Así que lo voy a seguir haciendo, siempre, por supuesto, ya con... Yo estuve muy enfermo, me pasé de vuelta, casi me muero, es decir, tuve seis meses en terapia y seis meses domiciliaria, y eso me sirvió en lo personal a saber también manejarme. ¿Sobrecarga laboral fue o...? Sí, estrés. Se me desencadenó. Bueno, así que bueno, con terapia encima, mucha terapia, y con... tratando de buscar una vida sana, y saber manejar la situación. Por eso te digo, uno de los temas a mí me preocupa, a mí me preocupa mucho el tema de las relaciones humanas. Las relaciones políticas, yo entiendo perfectamente, yo estudié ciencia política, tengo al menos los conocimientos intelectuales, muchas veces, con el afán o la posibilidad de cambiar cosas, uno se va planteando objetivos, y muchas veces, por más que tengamos visiones diferentes, puede haber algo en común que nos permita trabajar en conjunto o no. ¿Está bien? Ahora, eso no quita que yo no tenga relación con vos. Pero, si hay cosas raras por detrás, bueno, la forma no la puedo compartir, a lo mejor, pero entiendo que es así. Ante un objetivo en común, una visión en común, yo entiendo que hayan partes que por ahí piensan diferentes, pero en algo puede haber en común, y que en un momento determinado de la vida, te puedas juntar y después... Porque si no, no tenés... Lo explico así, porque la gente no entiende, porque dicen, ¿cómo se juntan ahora, se separan? Bueno, eso es la política. No significa que sean malas personas ni nada. Ahora, sí me preocupan las relaciones humanas, porque si yo tengo un problema con vos, no te recupero más, te pierdo. Entonces, eso sí me preocupa a mí. ¿Qué es lo que te vuelvo a decir? Hablando del hockey. No tengo problemas con nadie. Con los políticos no tengo problemas con nadie. Es decir, nadie me debe nada ni yo le debo nada. Hay respeto de mi parte con todo. Y no voy a venir a esta altura a terminar peleado con ustedes, con los políticos que están en estos momentos. Y aparte, tampoco es tu forma de ser. Te has manejado toda tu vida de otra manera. Roberto, quería preguntarte, joquísticamente, ¿qué hay en San Juan para que sigan saliendo talentos? El otro día estuve viendo unos chicos de inferiores. No sé si era valenciano, una categoría de pequeños, o sea, no tenían más de 15 años. Y uno los ve y dice, no son Panchito, no son Roldán, no son Martínez, pero con unas cualidades, y siguen saliendo jugadores de San Juan. ¿Dónde está la clave? Hasta hace poco teníamos estadios sin techo. Y siguen saliendo cracks. Mira, yo creo que las claves pasan por las instituciones deportivas. Hoy tenemos acá muchísimos clubes deportivos, y eso es lo que permite marcar la diferencia. En otro, eso es lo que nos destaca. Es decir, yo te estoy diciendo que en un campeonato argentino van 10 equipos de San Juan, y de otro van 2, 2. El nivel de competencia que hay acá, el nivel de compromiso de la familia que hay acá, es decir, el acompañamiento que tienen los chicos, como lo tuve yo en su comienzo. El nivel de, tal vez, hasta las cercanías, que es una pregunta que hiciste vos con respecto a los departamentos, que hay que trabajar con ellos y ayudarlos mucho, al menos con lo que están, con lo que prendió el hockey. La clave, yo creo que son los clubes deportivos. Ese ha sido el diferencial con respecto a otras provincias y a otras partes del mundo. Hay diferentes proyectos en diferentes partes del mundo, pero a lo mejor Italia. España está muy concentrado en todo lo que es Tarragona, pero, por ejemplo, Italia. Cada pueblito es un club. Un pueblito de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes. Y está el club municipal, que hacen a todos los deportes, y ahí van los 20 niños, 10 niños. Y de ahí tienen que ver cómo compiten con los otros. Entonces, se hace muy difícil. Se hace difícil la motivación de los chicos. Creo que eso también es importante. Y, en cambio, acá tenemos toda la competición, tenemos los clubes cercanos. Demasiada, por ahí, competición, sobre todo los muy chicos. Pero tenemos que, como te dije, cambiar. Esa es la clave. La pregunta tuya, la clave nuestra, creo que pasa por ahí. Por eso yo insisto en que esto se tiene que... La federación son los clubes y tienen que estar en conocimiento y en las tomas de decisiones importantes de la federación. Roberto, se nos ha ido el tiempo. Siempre es un gusto hablar con vos. Te deseamos lo mejor en esta responsabilidad. Y, bueno, luego seguiremos a medida que avance tu presidencia, que va a ser exitosa sin dudas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo, claro que sí. Roberto Roldán con nosotros. Vamos a una breve pausa en modo siesta. Ya volvemos para la parte final.